¡Música! Continuamos con más charlas de café. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya lo saben, cervecería Maltería Quilmes ha elaborado alcohol sanitizante para poder donar a diferentes instituciones que tienen que ver con la salud que están necesitando este producto. Así que nosotros nos contactamos con Juan Michan, que es director de Relaciones Institucionales de la empresa, que nos cuenta cómo están llevando adelante esta acción y además nos adelanta una primicia muy importante para Tres Arroyos. Juan, bienvenido a Charlas de Café. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista para contarnos un poquito de las acciones que están llevando desde la empresa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, nosotros en principio agradecidos, ¿no? Como Tres Arroyenses de esta iniciativa que surge de la empresa que tenemos aquí con la posibilidad de tener la Maltería, bueno, la posibilidad de ser uno de los beneficiarios de esta acción. Contame un poquito cómo surge. Bueno, no te cuento. Antes que nada, buenos días a todos también. Bueno, mira, surge, a ver, Quilmes es una compañía que tiene más de 130 años en el país. Más de 30 años en Tres Arroyos, como vos contabas. Hoy es la maltería más grande de la Argentina. Es un orgullo para la compañía, la maltería, porque nos abastece de la cebada y la malta, que es el corazón de la cerveza en todas las cervecerías del país. Así que es una localidad más que importante para nosotros. Y bueno, nosotros como compañía estamos trabajando con muchísimo esfuerzo, muchísimas medidas de seguridad en el marco de esta pandemia, porque somos una de las industrias que han sido declaradas esenciales por el gobierno, con lo cual tenemos la obligación de garantizar con todos los cuidados necesarios el abastecimiento de nuestros productos para la mesa de los argentinos. Pero la verdad que en este marco nos pareció, por la trayectoria que tenemos en el país y por el contacto que tenemos de estar en tantos lugares del país, porque nosotros tenemos cervecerías, malterías, chacra de lúpulo, centro de distribución, en varias provincias del país. Y vemos, la verdad tenemos mucho contacto con las realidades y sabemos que están sufriendo muchísimo. Con lo cual nosotros lanzamos un plan de ayuda humanitaria muy grande, priorizando los lugares donde tenemos operación en el país. Entonces, básicamente nuestro lema fue cómo podemos adaptar nuestros procesos productivos a la pandemia y para ayudar en estos momentos. Y la verdad que ahí surgió la idea de poder hacer alcohol sanitizante al 70% que esté destilado del proceso productivo de nuestra cerveza. O sea, sale de nuestro mosto cervecero. Como vos sabés, la cerveza es un producto de baja grabación alcohólica, con lo cual lo que tuvimos que hacer fue buscar una pyme, en este caso fue en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mar Chiquita, que es Restinga. Ellos se dedican a hacer gin artesanal, tienen procesos productivos que están acostumbrados a poder destilar alcohol a una grabación alta. Entonces, nos asociamos con ellos, que esto tiene un doble impacto, porque en este momento sabemos que los que peor le están pasando son las pymes, ¿no? Entonces, hacer una asociación con ellos les permitió a ellos mantener la productividad, poder obviamente tener otro respaldo económico, y ellos, nosotros les enviamos nuestro mosto cervecero, ellos lo destilan el 70%, lo envasamos nosotros en nuestras botellas de PET, que es con las que envasamos las gaseosas, que también nosotros hacemos, y lo estamos entregando en muchas localidades, en centros médicos, hospitales, y centros de primera necesidad, ¿no? Lo que nos dicen los profesionales de la salud, que es con los que estamos nosotros hablando, es que es muy necesario y es un insumo muy requerido para poder obviamente tener todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. En este caso, como vos decías, lo entregamos la semana pasada en el Hospital Piroano de Tres Arroyos, una primera partida de más de 600 botellas de alcohol sanitizante del 70%, hecha a base de nuestro mosto cervecero. Así que la verdad que muy orgulloso, muy agradecido de poder haberlo hecho, y obviamente con muy buena recepción por parte del hospital, ¿no? Muy bien, además es un producto que escasea totalmente, y está muy bien que lo aboquen en principio a lo que tiene que ver con el personal de salud, que son los que más expuestos están, y a veces por esta cuestión de que la gente salió a comprar desmedidamente alcohol, por una cuestión de prevención, y un poco de paranoia que se generó a nivel social, escasea, y precisamente quienes más lo necesitan a veces no lo tienen. Así que esto es... Totalmente, totalmente, sí. Es así, es así como vos decís. Así que la verdad que es un producto muy, muy necesario, y que para nosotros es un orgullo que pueda ser hecho en base a nuestro proceso productivo, con lo cual la verdad que nos cerró por todos lados, estamos teniendo muy buena repercusión, y de que realmente es algo necesario, como vos decís. Muy bien. Y hay otra acción muy importante que van a llevar adelante como compañía, de la que nos sentimos también sumamente orgullosos como tresarrollenses, porque vamos a acercar parte de esa cadena de valor, contarle a la gente esta casi primicia, ¿verdad? Exactamente. Si es una primicia, pues ya lo estamos empezando a hacer, lo vamos a empezar a comunicar los próximos días, pero van a ser en tres arroyos, con lo cual es un doble motivo de orgullo, van a ser en la maltería. Vamos a hacer pan de cebada, pan con harina de cebada, también para poder entregar en barrios vulnerables de toda la provincia de Buenos Aires. La idea es poder llegar a más de 50.000 familias. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a usar también, al igual que el alcohol, parte de nuestro proceso productivo, pero en este caso, nuestra materia prima, lo que es el alma de la cerveza, que es la cebada, que convertimos en mate en tres arroyos. Ya la estamos enviando a molinos a dineros dentro del parque industrial de tres arroyos. Nos está ayudando, en este caso también, otra pyme, una pyme de tres arroyos, como es la francesa, una panadería también de muchos años y con la que trabajamos hace mucho tiempo. Nos van a ayudar con la receta. Y vos sabés que la cebada tiene unas propiedades nutricionales excelentes. Es muy rica en fibra, tiene muchas propiedades nutricionales que son muy buenas y la idea es hacer un pan, que sea de excelente calidad, buscar otras pymes que ya estamos viendo que nos ayuden obviamente a escalarlo, a hacer más panes, pero la receta nos la está diseñando la francesa. Con lo cual la idea es que nazca en tres arroyos, con la cebada, con los molinos harineros, con la receta que nos hace una pyme local y poder llegar a través otra vez de nuestra logística y de las organizaciones sociales de varias localidades de la provincia a los barrios más vulnerables y llegar a más de 50.000 familias. Así que la verdad que también es algo nuevo que nunca hemos hecho, que en esta emergencia nos hemos reconvertido para poder hacerlo y que también va a ser algo más que necesario porque vos sabés que hay muchos barrios vulnerables pasándola muy mal y hay necesidad primaria también de alimentarse y que vamos a tratar de ayudar en ese sentido. Bien, fantástico. Fantástico porque así de alguna manera nuestros productores también se están haciendo eco y parte de esta cadena de valores y este aporte tan fundamental, ¿no? También para que esto se tome como ejemplo y se replique, Juan. Si todas las empresas que tienen la estructura y la capacidad de generar este tipo de acciones, bueno, copiaran, accionar, la verdad es que la crisis sería mucho más suave porque sabemos que el impacto económico de esto va a ser fuertísimo, ¿no? Y que Argentina, precisamente, como vos decís, como un país productor de alimentos, no puede quedarse dormido en esto. Tiene que hacer su parte quienes tienen las posibilidades para, bueno, para sumar, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, parte de esto también es gracias a ustedes que amplifica la comunicación. Sí, sí, perfecto. Parte del trabajo también es de ustedes que también les agradecemos que amplifica la comunicación y un poco también la comunicar también es para eso, para que la gente sepa, para que sobre todo el desarrollente, en este caso tengo orgullo, pero también para que sirva como inspiración para otras compañías que también tienen o distintos tamaños, pero sobre todo las de tamaño más grande, también que se puedan contagiar un poquito, que hay muchas que ya están haciendo cosas muy buenas y que puedan seguir ayudando, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, por supuesto que cuentan con el espacio para mantenernos al tanto de todas las novedades. No sabemos si este año nos vamos a poder tener en nuestro querido día de campo, que tanto disfrutamos, pero... Sí, vamos a ver. Bueno, ya es un hito, la verdad que siempre nos acompañan ustedes, así que estamos súper agradecidos. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da la cosecha este año y vamos a ver, la verdad, pensar en noviembre en este momento es, la verdad, que complicado, pero obviamente siempre que la medida lo pueda y siempre que se pueda hacer, la verdad que para nosotros es algo que se ha transformado en un hito en toda la región, no solamente en tres arroyos y es una forma nuestra de agradecerle también a los productores que trabajan con nosotros todo el año, así que veremos más adelante, esperemos poder hacerlo también este año. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos como siempre y un saludo para todos. Gracias.